Arranca los competidores, la partida es algo lenta para el 3, Splendish Audit se queda en el último lugar, salta rápidamente el tordillo, Mutadad con The Tori a tomar la punta, ataca Mega Moon, se acomoda en el segundo, ahora desplaza esa posición el caballo Silent Heat, en el cuarto por la baranda Tarantino, en el quinto Angner Hall, luego se moviliza para el antepenúltimo el caballo Golden Eye, penúltimo para el 8 el caballo Singlethroth May, mientras que el número 3, Splendish Audit, está en la última colocación, 23-13 el primer cuarto de milla, y el tordillo Mutadad está en la punta, a ventaja de un cuerpo sobre el gigantón Silent Heat, que trata de presionarlo por fuera, en el tercero Tarantino a la expectativa, en el cuarto aparece Mega Moon, en el quinto Golden Eye, en el sexto está el caballo Angner Hall, luego se moviliza para el séptimo lugar el caballo Singlethroth May, y continúa en el octavo y último Splendish Audit, a unos 9 cuerpos del primer puesto, 48-2 la media milla, viene agarrado de Tori con Mutadad, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre el ejemplar de Silent Heat, que está en el segundo, se acerca Mega Moon para el tercero, en el cuarto Tarantino, en el quinto Golden Eye, en el sexto aparece Angner Hall, luego trata de hacerlo el 8 el caballo Singlethroth May, mientras que el 3 Splendish Audi sigue en el último lugar, Mutadad está adelante en 1-12-2 para los Seifurron, cuando ingresan ya a la recta final de Santanita, para el tordillo se defiende, ataca Mega Moon por la parte externa contra el puntero, Mutadad está adelante, ventaja de un cuerpo en el segundo, viene apareciendo Mega Moon, atropella ahora con fuerza el 5, pero está crecido el 7 con The Tori que los durmió y se les vino de punta a punta, ganó Mutadad número 7, en el segundo Ammer Hall, tercero para el 4 Megamoon, cuarto por fuera Singlethroth May y quinto para el Coyotarantino.